... Nuevamente al ciclo de conferencias, en este momento pues damos paso al ingeniero Fernando González, quien nos hablará sobre su tema, evaluación preliminar de las emisiones de ruido en el área urbana de la ciudad de Guayaquil. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la contaminación acústica, sin embargo, primeramente quisiera recopilar o hacer un trasfondo de todo esto, ¿no? En el medio ambiente tenemos muchos factores, muchos indicadores de la contaminación del aire, ¿no? La contaminación de nuestros suelos, la contaminación de diferentes tipos, ¿no? Además tenemos procesos como es la fragmentación del suelo, tenemos procesos como es la erosión del suelo, tenemos muchos mecanismos, ¿no? Para saber y saber medir esta fragmentación del suelo mediante diferentes indicadores, índices de vegetación, como lo sabemos, ¿no? Tenemos herramientas de sistemas de información geográfica que son muy potentes, ¿no? Al día de hoy tenemos imágenes LIDAR, lo cual nos da la altura de un árbol y cómo se ve afectado por un determinado incendio forestal. Podemos saber cómo se ha visto afectado y cuál ha sido la evolución, ¿no? Entonces, en materia ambiental se han visto muy desarrollados estos temas, ¿no? El tema de contaminación de aguas y regeneración de la vegetación, ¿no? Pero la contaminación acústica ha tenido un gran problema, ¿no? No se ha sabido detectar o diagnosticar y generar artículos científicos que nos ayuden a saber cuál es el comportamiento de una determinada longitud de onda y cuál es la dispersión, ¿no? Existen muchos mecanismos, existen muchos programas. Como podemos saber, hay un programa que se llama Sunplan, el cual determina en una ciudad la dispersión que puede tener una longitud de onda, ¿no? Por lo tanto, se está haciendo ya, poco a poco se está creando, innovando diferentes técnicas para el monitoreo de la contaminación acústica, ¿no? La contaminación acústica no es más, es un problema ambiental, el cual es las partículas que emite un altavoz, que puede emitir una guitarra o que puede emitir cualquier infraestructura en contacto con otra. Las partículas que chocan con el nivel de presión del aire es lo que forman los decibeles, ¿no? Es lo que a nosotros nos da a entender lo que es la función logarítmica en un decibel, ¿no? Entonces, ese choque de dos variables nos hace pensar acerca de los logaritmos, ¿no? Entonces, todos los valores que nosotros vamos a obtener de contaminación acústica lo trataremos mediante esta unidad, ¿no? Además, cabe recalcar que los decibeles y que la contaminación acústica también tienen otras unidades de medida, ¿no? Las frecuencias, los hertz, los periodos que puede haber en una determinada fuente que puede propagar la contaminación, ¿no? Puede propagar la onda que es transversal o la onda que puede ser longitudinal, ¿no? Por lo tanto, ya que nos hemos enterado un poco más, ¿no?, acerca de la contaminación acústica y acerca de cuál es el efecto que tiene en el ser humano, básicamente es en las células que nosotros tenemos en la cóclea, es en donde se desarrollan numerosos procesos, ¿no?, auditivos. Entonces, esos procesos auditivos se ven afectados por los altos niveles de sonoridad, ¿no? Mientras tenemos niveles de sonoridad de 120 decibeles, es cuando esas células se ven reducidas, ¿no?, en nuestro organismo. Es cuando estas células se van a ver, se van a desaparecer y no pueden tener una renovación, ¿no?, como cualquier otra parte de nuestra fisionomía humana, ¿no? Lo que voy a hablar, básicamente, de la contaminación acústica es las definiciones, importancia, origen, fuentes de contaminación, efectos de la población, objetivos de nuestro proyecto que tenemos con nuestros estudiantes de acústica. Tenemos, nos hemos marcado dos objetivos y hemos implementado una metodología que es acerca del TURSMA, ¿no? TURSMA nos da parámetros los cuales tenemos que respetar, ¿no?, seguro. Tenemos que saber qué es nuestro estatus, nuestra deviación estándar, prácticamente, son los datos que ellos tienen, ¿no?, comparados con los que nosotros vamos a recoger la información y los registros que tenemos, ¿no? Vamos a hacer un, vamos a presentar un poco de resultados y conclusiones, ¿no? ¿Qué es la contaminación acústica? Hay muchas definiciones de la OMS y de muchos científicos que han aportado, ¿no? El sonido es una sensación auditiva producida por ondas de presión generadas por el movimiento vibratorio de cuerpos que se transmite por un medio elástico, normalmente, del aire, ¿no? También hay otra definición de este científico que es de la OMS también, la contaminación en la acción y el efecto de alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de un medio natural por agentes físicos. El mismo autor, a pesar que el sonido es aquel que nos transmite información, ideas, sensaciones y nos permite comunicarnos con el entorno, el ruido es aquel que interrumpe nuestra comunicación, el ajeno a nuestro interés, causa molestia, es nocivo, desagradable y contamina nuestro ambiente, ¿no? Hay que diferenciar, siempre les he dicho, lo que es el sonido y lo que es el ruido, ¿no? El sonido básicamente es una onda electromagnética que se puede dispersar, pero lo que es el ruido en cambio es la frecuencia, los hertz que se puede emitir a un determinado cuerpo y que puede generar más contaminación metros por segundo, ¿no? Que son los hertz que se mide por segundo, ¿no? Por lo tanto, además, quisiera hacer hincapié con este último concepto acerca de que causa molestia, ¿no? Causa molestia al aspecto, a la diversidad biológica y también a los seres humanos, ¿no? Como les mencionaba ya, al sistema auditivo y desplaza también a muchas especies, esto también hay que tenerlo muy en cuenta también. Y esta contaminación acústica no solo se provoca en la superficie también, se provoca la contaminación acústica en la superficie y en la parte marina, ¿no? Es en donde barcos, donde tienen diferentes mecanismos, en la parte naval se utilizan mecanismos para poder determinar dónde existe un barco a determinadas millas, ¿no? Entonces, tienen que lanzar, estos barcos lanzan un sonar, ¿no? El sonar puede emitir hasta 500 decibeles, ¿no? Más de 400 decibeles y hay especies en el mar las cuales soportan un máximo de 200 o 150 decibeles, ¿no? Por lo tanto, esta, ya veremos en las diapositivas siguientes cuál es el efecto que tiene, ¿no? De estas especies. Además de desplazar especies, marinas también desplaza también a las personas, naturalmente, personas que ya no quieren estar en la ciudad, que están estresadas por estar en la ciudad, buscan ambientes más relajados, ¿no? Entonces, lo que cambia la estructura de las poblaciones prácticamente, ¿no? El origen, el origen de la contaminación acústica, Mark Smith lo señala en su artículo científico en cual que en el siglo XVII llamaron paisaje sonoro natural por la colonización de los ingleses y africanos e indios que colonizaron Estados Unidos, ¿no? Cuando llegaron a estas tierras, se empezaron a diferentes mecanismos y diferentes tipos de celebración que hacían estas personas, ¿no? En iglesias, en diferentes cultos. Entonces, se empezó a hablar de un tema de sonscape, ¿no? En el año 70, Schaffer, en cambio, examinó las quejas oficiales registradas en 1969 y 1972 generadas por el ruido, ¿no? Él, en cambio, ya recopiló datos en 1979, en 1969 y en 1972 ya comenzó a recopilar datos, ¿no? Porque sentía la presión y la revolución industrial de años ya anteriores, cómo ha ido presionando sobre las actividades, ¿no? Sobre las actividades humanas. Por lo tanto, él ya empezó a hacer un registro y hizo un informe posterior, ¿no? Schaffer, en cambio, el cambio del sonido de América demostró la agresión del ruido, que era un componente integral de la crisis medioambiental a finales del siglo XIX y afectaba ciudades en expansión, que por lo general eran las más afectadas, ¿no? Como fuentes de contaminación, tenemos dos fuentes principales, las de sonido externas, el ruido de tráfico y los automóviles, el ruido de industrias, canteras, industrias y mineras, el ruido de los peatones, el ruido de los agentes publicitarios y vendedores, y internas, ¿no? Que pueden ser dentro de una casa determinada o de algún edificio, ¿no? Conversación alta, aparatos de radio, televisión, ventiladores y aire acondicionados, dispositivos electrodomésticos y aparatos de motor, ¿no? Pero sin embargo, las fuentes de sonido externas son una de las más que provocan más perjuicios al ser humano, ¿no? Estas son las dos también fuentes de contaminación a nivel global. Lo señalan que son los vehículos, el 80% del parque automotor es el cual se ve afectado o afecta, mejor dicho, a todos los habitantes, ¿no? En cambio, este gráfico de acá es de la Universidad de Azuay, el cual están haciendo monitoreo constante de las… tienen como… tienen 14 estaciones en lo que es todo Cuenca y lo tienen monitoreado, ¿no? Y lo que ustedes ven de color azul, obviamente son las calles, pero lo que está un poco rojo es la contaminación acústica que se está provocando, ¿no? En estas calles. Entonces, se puede demostrar que en todo lo que es las vías es en donde hay mayores decibeles, ¿no? Hay mayor contaminación acústica. Bueno, también referirse que el crecimiento urbano y la acústica están muy interrelacionados, ¿no? Como sabemos, hay muchos… el ordenamiento territorial tiene mucho que ver, ¿no? Cuando una ciudad tiene una sinergia, cuando una ciudad tiene un orden en un determinado lugar, es ahí cuando los niveles de contaminación bajan, ¿no? Cuando los niveles de contaminación de agua bajan, la acústica baja, ¿no? Hay un ejemplo de Barcelona, el cual mencionaron a… hicieron un programa acerca de los superbloques, ¿no? Entonces, ellos agregando estos superbloques hacia territorialmente, bajaron sustancialmente los niveles de contaminación y los niveles de acústica, ¿no? Este mapa presenta del año 60 al año 2010 cómo ha sido la expansión de Guayaquil, prácticamente, ¿no? Un descontrol, un descontrol de toda la ciudad en donde tú tienes que tener un automóvil para poder desplazarte en algún sitio de la ciudad. Por lo tanto, estos superbloques que les mencionaba de Barcelona prima el ordenamiento territorial que las personas… todos los servicios que puedan tener servicios de rentas internas, gestiones que puedes hacer en el centro, las puedas hacer cerca de tu localidad también. Entonces, lo que reduces ahí, reduces costos, costos de movilidad y accesibilidad, que es lo fundamental para reducir niveles de contaminación acústica, ¿no? Esta es una pequeña gráfica que es la evolución del parque automotor de Pichincha, el Guayas, en donde la línea, la línea anaranjada, como observamos, la línea anaranjada y la verde es de Pichincha, ¿no? Entonces, son dos corrientes que van aumentando cada vez más. Por ejemplo, dice que desde hace años la vida diaria de la población, particularmente de las comunidades urbanas, se ha visto provisivamente invadido por el río, ¿no? Por el momento la contaminación acústica en las ciudades modernas ha aumentado el 60% de la población de grandes ciudades que viven en condiciones de río excesivo, ¿no? Este gráfico es del 2004 hasta el 2018, ¿no? Cómo ha aumentado progresivamente el parque automotor y cómo afecta, ¿no?, a la contaminación acústica. Bueno, esto es un poco más acerca de los efectos que podemos tener, como ya les comentaba, en la vida marina, en los procesos que también se dan en la ecología, ¿no? Procesos de competencia, reproducción que se pueden dar. Entonces, todos estos procesos se ven interrumpidos, ¿no? Lo que es en el aire, en la tierra, por el tráfico, por situaciones extractivistas también. Esta rana australiana se ve deteriorada, todo su sistema de comunicación con otras especies, por el sonido, ¿no?, grave que puede existir. En los océanos, los que son delfines, que son especies de la diversidad biológica, se ven también sumamente afectadas, ¿no?, por la intensidad de los decibeles que soportan, ¿no? Hay también estudios en Cataluña que están haciendo ahora, que tratan acerca de cómo medir esa contaminación acústica debajo de los mares, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente mucha información de la superficie, ¿no? Podemos obtener consonómetros, la aplicación que utilizamos aquí. Sin embargo, escuchar y saber qué pasa debajo del mar es todavía una utopía, ¿no? Por lo tanto, ellos están con la densidad también que tiene el agua, ¿no? Y también saber, hay que también tener muy pendiente este concepto, que la propagación del ruido en el fondo del mar es mucho más rápido, ¿no?, que en el aire, que en la superficie. Por lo tanto, están realizando un mecanismo para poder también escuchar, ¿no?, en la parte marina, ¿no?, en la parte de... Entonces, además de todos los efectos que tiene, ¿no?, en la diversidad biológica, también tiene efectos en los humanos, ¿no? Este artículo científico que lo habla de su... Es un artículo científico que lo hizo en la India, el cual él señala de las diferentes... ¿Cómo las grandes urbes, cómo las grandes avenidas que se encuentran hospitales, se encuentran pediatrías, se encuentran todas las unidades que tiene un hospital, ¿cómo afecta al ser humano, no?, ¿cómo afecta? Entonces, él señaló que con medidas del 90% aumentan las enfermedades cardiovasculares, que pueden llegar, obviamente, a una muerte, alteraciones gástricas, que esto no se fue, no tuvo resultados, y alteraciones también de sueño, ¿no? Las personas, obviamente, que necesitan más tranquilidad en estas zonas, donde están descansando, es donde hay mayor contaminación acústica. Entonces, él demostró que se tiene que tener un control adecuado, ¿no? Y además también de las intensas charlas que tenía, también lo menciono en el artículo, de las intensas charlas que tenían las personas que trabajaban y laboraban en el hospital, ¿no? Afectan también al sueño de las personas, ¿no? El artículo científico que nos basamos, básicamente, nosotros, para poder realizar esta investigación, es acerca del... es testing, acerca de utilizar las diferentes aplicaciones, los cuales es de Murphy, de Murphy, de la revista El Cider. Entonces, él nos demuestra de cómo las diferentes aplicaciones nos ayudan a registrar estos datos acústicos, ¿no? Entonces, si vemos la caja que está en la parte de izquierda, es en donde está nuestra aplicación, es el Meter Zone, la cual nosotros utilizamos para poder registrar, ¿no? Es la que tiene menor cantidad de dispersión de datos y se acerca más en la dirección de estándar que ellos mencionaban, ¿no? Ellos habían ubicado unos valores ya rígidos y nosotros, entonces, nos basamos en eso, ¿no? Además, en este artículo científico habla acerca de la... de también... de variables que tiene también el celular, de, por ejemplo, si está... si es antiguo, el sistema operativo también hace una comparación entre los iPhone y los celulares, los Galaxy, los sistemas operativos también tienen mucho que ver la vejez que tiene un celular en la medición que tiene, en la medición acústica, ¿no? Ok. Los objetivos, básicamente, de nuestro proyecto fue analizar el nivel de sonoridad del área urbana de la ciudad de Guayaquil, ¿no? Recolectar datos a través de la autorización de aplicaciones de bajo costo, determinar el impacto acústico que reciben las comunidades mediante sistemas de información geográfica, ¿no? El área de estudio, básicamente, el mapa de la izquierda, tenemos que... son tres áreas de estudio, el 9 de octubre, el malecón y el barrio Kennedy, ¿no? Esas son las que utilizamos. Y acá está, bueno, el mapa ya más estratificado por sus sectores. Ya tenemos los puntos de control que utilizamos y las imágenes de cada sector en estos mapas. Y, bueno, los materiales, ¿no? El texto unificado, el tooltman que utilizamos para saber o tener los parámetros que nos van a ayudar. Esto, sin embargo, se modifican también. Por la mañana son 65 decibeles que una población puede recibir y por la noche son 55 decibeles, ¿no? Entonces, eso lo registramos con la aplicación SLA-SAM para tener los siguientes resultados, ¿no? La metodología, bueno, fue cinco muestras de 15 segundos cada una. Fue en cinco lugares diferentes. Y ese fue el objetivo primero. Y el segundo objetivo fue analizar los datos mediante estadística descriptiva y generar cartografía, ¿no? Vamos a ver el área de influencia y el área directa y el área indirecta que tiene un determinado contaminación acústica, ¿no? Bueno, básicamente los resultados obtuvimos que son en el área en lo que es la Romichaca el 9 de octubre fueron resultados de 80 a 79 decibeles, 83, 80 y 75 decibeles, uno de los más altos que hemos tenido. Y además también vamos a ver otros resultados como el de Kennedy, el barrio Kennedy, el cual también superaron los niveles permitidos, ¿no? Hicimos una pequeña interpolación para saber cuál es la distribución de este sonido, ¿no? Entonces tenemos el punto 1 en donde se ve colores rojos, se puede visualizar de la mejor manera, pero esos colores rojos demuestran que ese punto tiene mayor propagación del sonido, ¿no? Y respectivamente los otros puntos, ¿no? Igualmente en el grupo 2 tuvimos valores de 63 decibeles, 62 decibeles, 67, 81 decibeles, un poco más bajos de lo que obtuvimos en el sector de Malecón, ¿no? Igualmente realizamos cartografía y identificamos mediante buffers y la relación directa de los barrios más cercanos y los barrios más lejanos que se ven afectados, ¿no? Los valores obtenidos fueron de barrio Kennedy, en cambio fue de 74, 101 decibeles, 81 decibeles, 82 decibeles, ¿no? Cabe recalcar que esto fue en horas de la mañana, a las 10 de la mañana donde fuimos a realizar todo este muestreo, ¿no? Bueno, prácticamente el 80% de nuestros datos fueron muy altos, ¿no? Y son cada vez más constantes. Este cambio se va a ver según el autor Lucy, demuestra que este cambio va a ser cada vez más radical, ¿no? Cada año va a aumentar los decibeles en las ciudades más grandes, lo que hay que tomar medidas extremas y un marco legal que sustente toda esta contaminación acústica, ¿no? ¿No antes? No, no, antes. Antes, antes. Ahí. Bueno, el crecimiento urbano que existe actualmente es realmente alarmante de acuerdo a los datos obtenidos en sitios con mayor aglomeración de fuentes fijas y móviles de la ciudad, ¿no? Finalmente nuestros resultados han demostrado valores que son altos en el sector de Malecón y Kennedy, ¿no? Que es positivo. Sin embargo, los lugares de aplicación registró bajos, en los lugares que esta aplicación registró valores bajos, hay que tomarlos en cuenta porque puede ser que sea un fallo que tenga un determinado dispositivo móvil los cuales nos pueden dar niveles bajos que pueden después tener efectos sobre las personas, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy conscientes de eso, ¿no? Hay recomendaciones con la comparación de otras aplicaciones móviles y sonómetros, ¿no? Eso es lo que también vamos a hacer con los estudiantes y vamos a tratar de comparar estas aplicaciones móviles con sonómetros, saber cuál es la fiabilidad de nuestros datos y la estructura, ¿no? Creación de base de datos acústica con todos los registros lo que se trata de hacer este proyecto es un poco más, ver un poco más adelante, ¿no? Tratar que estos datos se puedan especializar y se puedan ver en un determinado mapa y se puedan tomar las medidas correctivas, ¿no? Y que tenga registro diario, ¿no? Que se tenga una fuente, se tenga una aplicación, la aplicación puede ser también el sonómetro, pero que nos den datos reales y diarios, ¿no? Implementación de estaciones fijas y monitoreo y cartografía automatizada, ¿no? Que sea automático también los mapas que nos entregan. Bueno, estos son los anexos fotográficos, las visitas que hicimos con los chicos y bueno, la bibliografía y gracias. Gracias por su atención. Ok, le damos las gracias al ingeniero por su presentación. ¿Algún miembro del público tiene alguna pregunta con respecto a la presentación? Ok, dos preguntas. Buenos días. En el muestreo de estos lugares quisiera saber en palabras cuál es la gravedad de la contaminación acústica en los lugares en los que se hicieron los muestreos. Si son graves, no muy graves. Sí. En los lugares que hay varios, me parece que es Kennedy, hay un hospital que está muy cercano de los lugares de muestreo que obtuvimos. Entonces, según el TULSMA, lo que nosotros nos regimos, 65 decibeles es el valor máximo por la mañana. Y como observamos, fueron valores de 70, 80 decibeles en esa zona. Entonces, yo creo que el contexto que estamos viviendo es de gravedad, pero tenemos que tener fiabilidad de estos datos, sacar descriptivos, sacar información que nos ayuda a sustentar. Las aplicaciones son muy buenas, son de mucha fiabilidad de datos, como lo mencionaba, pero tenemos que mejorar estos datos mediante sonómetros, que eso nos dará mayor confiabilidad de nuestros datos, pero sin embargo, es una cuestión crítica que puede haber en esta zona. En base a lo que dijo de comparar los resultados de las apps con el sonómetro, ¿qué es un sonómetro? Bueno, básicamente el sonómetro es un instrumento el cual, es un instrumento fijo, el cual tiene un pequeño micrófono que recibe todas estas ondas que son todas las ondas direccionadas, todas las ondas transversales que puedan haber de una determinada fuente, entonces la recibe y las calcula, las calcula automáticamente, ese es el sonómetro, es el que trata estos datos en crudo y nos da a nosotros visualmente, nos dice 80 decibeles, 30 decibeles, es lo que transforma esas unidades. Buenos días, primeramente, con respecto a tus resultados que sacaste de 71 a 82 decibeles respecto a las leyes del Ecuador, ¿hay alguna normativa o valor promedio acústico que les permite a la metrópoli medir su contaminación acústica? Básicamente, hay la normativa del TULSMA, el cual nos indica acerca de los límites permisibles, ¿no? Pero en sí no se ha hecho por parte de diferentes organizaciones o diferentes instituciones gubernamentales todavía un registro efectivo, Porque eso está, digamos, para todo el Ecuador, el TULSMA rige para todo el Ecuador, pero no hay una unidad, un cuerpo legal que sea para una determinada provincia, ¿no? Que así debería ser porque todos los ecosistemas son diferentes y todas las personas actúan diferentes, ¿no? En todos los lugares. También la temperatura tiene mucho que ver con la propagación del sonido también. Si tienes mayor temperatura, se va a esparcir el sonido mucho más. Entonces, es fundamental también tener una normativa legal pero por cada provincia, ¿no? Buenos días. Mi pregunta es, ya que habló de tecnología en la exposición, ¿qué cree usted que se puede hacer para no, o sea, para seguir avanzando en el Ecuador con la tecnología sin tener que aumentar la contaminación sonora? ¿Qué cree que se puede hacer? Para registrar los decibeles o menos. No, ¿qué cree usted que se puede hacer para avanzar en tecnología en el país sin alterar o sin incrementar la contaminación sonora? Para que, yo pienso, o sea, a mi parecer, yo creo que todas las industrias debería para, tecnológicamente, que no se vean sus actividades, no se vean regularizadas, que todas las industrias tengan un panel el cual determine el nivel de contaminación acústica, contaminación del aire y otros registros, ¿no? Entonces, todas las empresas para que nosotros no tenemos que limitar tampoco a que la industria se siga fortaleciéndose, pero sí tratar que esa industria sea sustentable. Entonces, yo, básicamente, lo que diría, como lo hacen en otros países, como China, los cuales miden de cada industria hay paneles que determinan cuál es la contaminación acústica que hay dentro de sus áreas industriales y cuáles son la contaminación acústica que hay fuera. Entonces, ahí puedes regularizar de verdad un sistema, tratar esa, yo, mi pensamiento en lo que he leído, pues, yo creo que sería lo mejor, ¿no? Bueno, ¿más preguntas? Buenos días y gracias por su ponencia. Mi pregunta va a ser enfocada a algo un poquito más personal para usted. ¿Por qué usted cree que la contaminación sonora es algo que se tiene muy en segundo plano cuando hablamos de contaminantes? Por lo general hablamos de contaminantes en el suelo, contaminantes en el agua, en el aire, pero siento yo que la contaminación sonora se la subestima un poco cuando también es un problema. ¿Por qué usted cree que sea eso? Yo creo que la contaminación acústica no tiene todavía el nivel de importancia como tienen otras ramas del ambiental. Básicamente, también por la dificultad que tiene también de esta materia, ¿no? Es algo físico también que nosotros tenemos que estudiar, son fenómenos físicos que tenemos que comprender. Por lo tanto, eso también limita, ¿no? Limita un poco a la propagación de artículos científicos y de toda esta materia, ¿no? Además, que todavía no existen las herramientas necesarias, todavía no se ve, no se hace ese cambio de chip hacia las tecnologías hasta la contaminación acústica. Pero, básicamente, es importante, igual que cualquier rama de la ambiental, ¿no? Tenemos los mismos, tenemos indicadores, tenemos instrumentos para utilizar, tenemos sistemas de correlacionar, correlacionar, tenemos mapeo mediante Agis y todas las herramientas. Entonces, tal vez puede ser la complejidad, puede ser un factor que no ha hecho generar mayor artículo científico, pero, básicamente, es eso, es eso. Muchas gracias. Damos las gracias al ingeniero por su presentación. Nuevamente, les pido a todos nuestros espectadores, tanto presencial como los que se encuentran en transmisión, que en breve volveremos con la siguiente parte del cronograma, no.